Hola y bienvenido al canal El Secreto del Samadhi. La historia de hoy te enseñará que a menudo intentas controlar los acontecimientos de tu vida, decidiendo qué es bueno o malo hacer. Pero no puedes saber si un acontecimiento tendrá realmente un efecto positivo o negativo sobre ti en el futuro. Érase una vez un viejo granjero que vivía en la pobreza. Sus conciudadanos, incluido el rey, le envidiaban porque poseía un hermoso caballo blanco que nunca antes habían visto. El rey le ofreció fabulosos premios a cambio de aquel corcel. Pero el anciano replicó que, para él, era como un miembro de su familia, por lo que no podía venderlo. Ni siquiera la intervención de sus vecinos pudo hacerle cambiar de opinión. Una mañana, sin embargo, el animal desapareció del establo. Uno de los habitantes exclamó, ha sido tonto. Tarde o temprano alguien te iba a robar el caballo. Además, eres pobre. Si lo hubieras vendido, te habrías hecho rico. El anciano respondió, nadie puede decir todavía si es mala o buena suerte. La gente se rió de él, pensando que se había vuelto loco. Sin embargo, quince días después, el corcel regresó a casa. No había sido robado, sino que se había escapado espontáneamente a la naturaleza. No solo eso, sino que se llevó consigo una docena de caballos salvajes. La gente celebró el milagro. Pero el granjero se mostró cauto. No se sabe si es una bendición o no. Esta vez, los presentes guardaron silencio, aunque sabían que con un poco de adiestramiento, aquellos animales podrían venderse por un precio muy alto. En efecto, el hijo del anciano empezó a adiestrarlos. Pero un día, este se cayó del caballo y se rompió una pierna. Una vez más, los aldeanos se apresuraron a juzgar el suceso como mala suerte, mientras que el padre del joven repetía, es demasiado pronto para decir si esto es algo bueno o malo. Pocas semanas después, estalló la guerra, y todos los jóvenes del pueblo fueron llevados a la fuerza, al servicio militar. Solo el hijo del granjero se salvó debido a la herida. Las familias lloraban por los jóvenes que se llevaban, ya que corrían grandes riesgos. Fue una suerte que su hijo tuviera una pierna rota, le dijeron al anciano. Él, de nuevo, les corrigió. No juzguéis precipitadamente, pues no hay certeza de las consecuencias de estos acontecimientos. Esta historia nos enseña que a menudo nos precipitamos al juzgar una situación, decidiendo inmediatamente si lo ocurrido es bueno o no. En realidad, no puedes saberlo, porque no puedes predecir cómo se desarrollarán los acontecimientos. Solo tienes que observar los hechos, sin emitir juicios. Por otra parte, la vida está llena de sorpresas, así que es importante mantener la mente abierta. ¿Y tú, estás de acuerdo? Escríbelo en los comentarios y recuerda suscribirte al canal. Te espero en el próximo vídeo. Buda te bendice.